Bueno, para la materia de Ingeniería Mecatrónica, para el módulo 2 de Sistemas Lógicos de Control, vamos a explicar los diferentes sistemas decimales, binarios y hexadecimales, y vamos a explicar el comportamiento de nuestro circuito en Tinkercad. Lo primero que vamos a ver es los diferentes sistemas que existen. El primero que vamos a ver será el sistema decimal o códigos decimales. Este sistema es el que la mayoría de las veces utilizamos, ya que la ocupamos mucho para las matemáticas. En este caso, este sistema, como su nombre lo indica, tiene un total de 10 dígitos, que van desde iniciando por el 0 hasta el 9, y con todos estos dígitos podemos formar una gran cantidad de números. El siguiente que tenemos es el sistema binario o códigos binarios. Este, como su nombre igual lo indica, tiene nada más, cuenta con dos dígitos, que sería el 0 y el 1, en donde el 0 representa que está apagado y el 1 representa que está encendido. Y con esto, pues, podemos formar varios números, pero solo representados con ceros y unos. El siguiente que tenemos es el sistema hexadecimal o códigos hexadecimales. Este contiene un total de 16 dígitos, y bueno, es muy similar al sistema decimal, ya que al principio sus primeros 10 dígitos están igual compuestos como por el 0 y hasta el 9. Sin embargo, para representar los siguientes 5 dígitos, que serían el 10, 11, 12, 13, 14 y 15, pues no los podemos representar con números, sino que se van a representar con letras. Empezando por el 10, sería la letra A, el 11, sería la letra B, el 12, el C, el 13, el D, 14, E y 15, el F. Y con esto, pues, vamos a representar diferentes números. Aquí, como se muestra en nuestra tabla, tenemos una comparación de los diferentes sistemas entre el decimal, el binario y el hexadecimal. Una señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo. Es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo. El conjunto de señales que percibimos normalmente son analógicas, así como la luz, el sonido, la energía, etc. Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es que la señal básica es una onda cuadrada y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Cada signo que codifica el contenido puede ser analizado en términos de nuevas magnitudes que representan valores discretos. Algún ejemplo de esta puede ser el interruptor de la luz, ya que solo puede tomar dos valores o ya está dictados, que es abierto, cerrado o encendido o apagado. ¿Cómo trabajan los ADC? Los ADC convierten señales analógicas a digitales debido a que los microcontroladores no pueden leer las señales analógicas, solo digitales. En el proceso, primero se muestra la señal, luego la cuantifican para determinar la resolución y finalmente establecen valores binarios y luego los envían al sistema para leer la señal digital. Dos aspectos importantes del ADC son su tasa de muestreo y resolución. La resolución del ADC se puede vincular a la precisión de este. La resolución se determina por la longitud de bits. A medida que aumenta la longitud de bits, los niveles aumentan, haciendo que la señal represente más fielmente a la señal analógica original. El conversor de Arduino tiene una resolución de 10 bits, devolviendo enteros de entre 0 y 1023. Otro concepto importante es la cuantificación de pasos, que al ser mayor el número de bits empleados, da una mayor resolución y un menor error de cuantificación. Vamos a explicar el código que el profe nos proporcionó. En la segunda línea, se guarda el voltaje del potenciómetro. En la tercera, la variable donde se guarda la cifra decimal. En la cuarta, un dato flotante para almacenar el voltaje y poder realizar la conversión. De la 5 hacia adelante o hacia abajo, las variables enteras donde se almacenarán los bits. De la 27 a la 36, se asignan los pines y estos serán las salidas correspondientes a los bits. En la 37, la ventana de comunicación serial con una velocidad de transmisión de 9600 baudios. En la línea 41, se lee la señal analógica del B-POP. En la 43, un valor flotante cuya fórmula es para obtener el dato analógico, es decir, el voltaje real. De la 45 a la 48, es la impresión de los datos analógicos y decimales por el puerto serial. En la línea 51, se obtiene el dato binario más significativo. Y en la línea 52, para evitar tener un 0, se obtendrá un 2 o un 3, sumándole un 2 al resultado anterior. En la 54, se determinará si es par o impar. En la 55 y 56, si es par o un valor. Si es par, se mostrará un valor bajo 0. Si es impar, un valor alto 1. Como se puede ver, siempre se divide entre potencias menores a la anterior, debido a que es un formato MSB. En la línea 180, es un print-in, un enter, para empezar a imprimir los números, los dígitos binarios de manera ordenada. ¿Cómo se logra la conversión de analógico a digital? Para esto, hay que saber que existe un rango de 0 a 1023, que proviene de los convertidores de analógico digital a ADC, integrados en el propio Arduino. Los ADC siguen una secuencia al convertir señales analógicas a digitales. Estos convertidores lo que hacen es tomar una lectura del voltaje y compararlo con el voltaje de referencia analógico. Y en nuestro caso, es de 5 voltios. Los ADC a bordo de un arco inno típico tienen 10 bits de precisión. El número máximo que puede representar con 10 bits binarios es 1023. Por lo tanto, una lectura de 0 volts se convierte en el número 0. Una lectura de 5 volts se convierte en el número 1023. Y así sucesivamente establecen valores binarios y los envían al sistema para leer la señal digital. La conexión de circuito está dada de la siguiente manera. Conectamos los LEDs a los pines a los cuales vamos a asignar con el código después. Y como podemos observar, son 10 LEDs que van a representar 10 bits. Ambos lados de la Tierra van a ser conectados para no tener problemas. Y al igual que la fuente de voltaje, la fuente de voltaje va a estar dada de 5 volts por el arduino. Y también la vamos a conectar por tierra. Y la señal analógica del potenciómetro la vamos a escribir, o va a ser leída en el canal 0 de los canales análogos. Y el multímetro va a medir el voltaje que se está generando. En este caso, podemos observar que si movemos el potenciómetro, vamos a generar un número binario que 1 representa encendido y 0 cuadrado. El código funciona de la siguiente forma. Primero, utilizamos el potenciómetro en el canal 0. En este caso, corresponde a este y mide señales analógicas. Guardamos el poten decimal en la variable d y recuperamos el voltaje en una variable de tipo float, llamada v, ya que una señal analógica tiene resolución infinita y lo vamos a manejar en decimales. Las variables para guardar los bits para el sistema binario van a ser del 0 al 9, siendo 10 posiciones que van a ser representadas de derecha a izquierda por los 10 LEDs. Las variables para guardar los bits para el sistema hexadecimal van a ser 3 de tipo carácter, ya que, como sabemos, el sistema hexadecimal de 10 a 15 maneja letras de la A a la F. Las variables para guardar los bloques de 4 bits en binario van a ser 3, ya que solamente se pueden hacer 3 bloques. Los bloques son de 2 dígitos y el bloque restante es de 2 dígitos. En el void setup establecemos los pines como sería la información o output. Y en el void loop, primero, leemos lo que está arrojando el potenciómetro, que va a ser un dado decimal de 0.023. Después, para recuperar el voltaje, utilizamos el paso de cuantización y va a ser el producto del dato decimal por el cociente de 5, que son 5 volts, sobre 1.023, que nos estaría dando que cada cambio va a estar dado por un incremento, un decremento de 4.88 milivolts. Vamos a imprimir estos dos datos, el análogo y el decimal, y los vamos a mostrar. Para la conversión de decimal a binario, vamos a comprobar que el dato es paro y par por medio del residuo de la división. Si es 0, se apaga el LED, y si asignamos un 1, vamos a asignar el LED. En este caso, por ejemplo, en el bit 9, el dato lo vamos a dividir sobre 512, ya que es como si tuviéramos toda la lectura y en la última posición. Y aquí comprobamos si es decimal, si es par, asignamos un 0 y vamos a apagar el LED. Y si no, si es impar, asignamos un 1 y lo vamos a hacer para todos los bits hasta el bit 0. Para la conversión de binario hexadecimal, vamos a identificar los bloques de 4 dígitos. En este caso, el primer bloque va a estar conformado por el bit 0, bit 1, bit 2 y bit 3, el bloque 2 por el bit 4, 5, 6, 7, y el bloque 3 por el bit 8 y el bit 9. Como podemos observar, lo estamos multiplicando por la base de la posición que le corresponde, por ejemplo, 2 a veces 0 es 1. Y esto lo vamos a hacer para convertir de binario a decimal y compararlo con el sistema hexadecimal. Para esta comparación, utilizamos un switchcase que va a analizar el valor del bloque y va, en el caso de 0, va a asignar un 0 y así sucesivamente hasta el 10, por ejemplo, que está del 10 al 15 estado por letras y las va a asignar. Por eso es de tipo carácter. Esto vamos a hacerlo para los 3 bloques y después vamos a imprimir todos los bits. De binario, vamos a imprimir el bit completo, vamos a imprimir los bits en hexadecimal y vamos a imprimir el número en hexadecimal completo. La demostración es la siguiente. Iniciamos la simulación. Está arrojando datos, cambiamos el valor y aquí nos está arrojando que en decimal está arrojando 430, análogo es 2.10. Estamos viendo que los valores, por ejemplo, es par, está poniendo un 0 y si es impar pone un 1. Y el 430 en hexadecimal corresponde a un 1, ya que el bit 2 corresponde a un 1, el bit 10 es representado como una A y el 14 como un I. En conclusión, saber interpretar las señales análogas de dispositivos que las emiten y convertirlas en señales digitales es de gran importancia ya que permite mejor manejo de la información para ser enviada, procesada o codificada. En este caso, al generar algoritmos que realizan estas conversiones nos permite entender a detalle su funcionamiento. Por mi parte, concluyo que la actividad me ayudó a comprender el proceso por el cual tiene que pasar una señal analógica para ser procesada por el microcontrolador, siendo esta puramente digital. Es importante conocer cada componente que integra nuestra tarjeta de programación y como ingeniero saber cómo codificarla y saber sus características y procesos por los cuales nuestros datos pasan para analizar lo que se les ha programado. En sí, entender el funcionamiento del ADC y su importancia. Como composición, hemos aprendido cuáles son los diferentes sistemas que pueden existir, ya sea el decimal, el binario o el extracimal y aprendimos también los diferentes tipos de señales que hay. En este caso son la analógica y la digital. Y gracias a la actividad realizada en Arduino hemos aprendido a cómo pasar de una señal analógica a una señal digital. Para mi conclusión individual, me gustaría mencionar que esta actividad nos permite entender y poner en práctica los procesos para la codificación de la información y que además considero que cada vez más nos vamos adentrando a lo que son las funciones del Arduino. Lo que aprendí de esta actividad es ver más a fondo sobre lo que son los códigos decimales, binarios y extracionales. Asimismo, aprendí cómo es que la señal analógica y digital se ha visto a lo largo de mi vida y cómo la he visto, como la luz, como la energía, como los interruptores, como otras cosas. También me di cuenta sobre el trabajo del ADC y cómo esto es muy importante, así como los algoritmos que realizamos mediante una conversión de binaria a extracional o de decimal a binario y cómo este nos puede facilitar muchísimas cosas.